Compañeros, falta creo 60 o 70 oradores. ¿Hoy? Sí, estamos trabajando las últimas reservas que se presentaron. ¿Cómo diría aquel? ¿Es hoy, hoy, hoy? Yo creo que sí vamos a terminar el día de hoy. ¿En la madrugada? No sé a qué hora, pero vamos a terminar el día de hoy. Ya se desahogó la primera reserva que fue aprobada por el Pleno. Quedarán pendientes dos que nosotros consideramos en Morena que deben de transitar. Una se refiere a ampliar el catálogo y la apertura programática para La Escuela Es Nuestra que permita ampliar los horarios y con ello que tengan oportunidad las madres que trabajan, que tienen hijos menores, de que se puede quedar en la escuela durante el tiempo de la jornada laboral de ellas. Y por otro lado, también crear un fondo que permita a través de convenios con las entidades federativas y con participación tanto de las comunidades como de ayuntamientos y gobiernos estatales en infraestructura social básica, sobre todo para comunidades dispersas y municipios con alta marginación y que se multipliquen los recursos que provienen de los reintegros que la propia ley establece, tanto la de ingresos y la de egresos. ¿En las escuelas de tiempo completo van a seguir siendo los papás los que administran los recursos? Sí, será decisión de la comunidad. En todo caso, la comunidad educativa es la que lo va a determinar para garantizar algo que es fundamental para nuestro proyecto de transformación, que es la mayor participación social comunitaria a través de esquemas de organización en asambleas. En este caso, los comités es una estructura comunitaria de organización electa democráticamente que tiene la representación y la legitimidad por parte de toda la comunidad escolar y eso es lo que nosotros pretendemos. Lo mismo que con esta reserva que presentó Reginaldo y que la fuimos construyendo, que garantice que a través de la promoción de la organización social comunitaria todos los reintegros permitan que se puedan ampliar metas en infraestructura social básica. ¿Y los recursos para seguridad son mil millones, verdad? No, en el recurso de seguridad que se lo preguntaron al secretario, el decreto de reformas al quinto transitorio en materia de Guardia Nacional se va a publicar una vez que llegue la última notificación, ya se hizo la declaración de constitucionalidad, pero falta que sea publicado. Entonces, la reserva deberá establecer primero que una vez publicado el decreto, la Secretaría de Hacienda, conforme a las atribuciones que le establece la propia ley de presupuesto, haga las acciones correspondientes y adecuaciones para que en un plazo que no exceda el 15 de enero informe al Congreso cómo fue que integró ese fondo, porque tenemos que esperar, como bien se señaló aquí, a que sea publicado el decreto. ¿Pero en los anexos ya viene una propuesta? No, no, tiene la propia titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, como sucede en los ayuntamientos, conforme al Código Fiscal y Presupuestario, y en los estados la ley de presupuesto establecen atribuciones para que a través de las áreas correspondientes, permíteme, a través de las áreas correspondientes se hagan las adecuaciones para la integración del fondo. ¿Entonces se retiraría la reserva del diputado Juan Ramiro Robledo? No, se modificaron los términos, eso yo lo revisé personalmente, de eso sí les puedo platicar un poco. Oiga, ya díganos a qué vino el secretario, díganos a qué vino ya la verdad. Porque forma parte de la Cuarta Transformación, antes lo hacían en lo oscurito, se escondían, se excitaban, tenían que entrar por las puertas de atrás ahí en Bucareli, por Atenas 10, ahí vieron entrar a muchos, aquí no, abiertamente, públicamente, y ustedes me conocen, así somos nosotros, esa forma parte de la transformación, vivimos en un régimen republicano, no de oscurantismo, sino de máxima transparencia, entonces lo vamos a recibir a él, con gusto, como recibimos a Manuel Bartlett hace unos días, como recibimos a los otros responsables de las áreas en las que está integrada la Administración Pública Federal, y esos son parte de los cambios, y hay que impulsarlo. Ay, perdón, no hay que esconderse. ¿Para las escuelas de tiempo completo? No, 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 lo que se tapa a los tres días apesta, y luego sale como filtrados, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Trascendidos? No, pasilla nueve ya, ya trascendidos. ¿Para las escuelas de tiempo completo, cómo, cuál va a ser? No, es la escuela es nuestra. ¿La escuela es nuestra? Se hizo una ampliación programática para la escuela es nuestra. Actualmente tiene para alimentación, tiene para infraestructura, y se le va a incorporar la de ampliación de horarios. ¿De cuánto estaríamos hablando? Hasta el 21% de lo que corresponda para cada una de las escuelas. Varía dependiendo el tamaño, las necesidades de cada una de las escuelas, pero vamos a partir de la base de que sea un techo financiero por 250 mil pesos, serían entonces hasta 50 mil pesos más o menos lo que se tendría para ampliación. ¿Y en total cuánto sería el programa? El programa, la escuela es nuestra, está ahí 29 mil millones de pesos. La educación es fundamental para este, nuestro proyecto. No es ampliar y garantizar la mayor participación de la comunidad y sacarlo de las manos de decisiones que no corresponden necesariamente a la decisión soberana de los padres de familia. Gracias. Gracias, diputado. Gracias.